Del mar espero barcos, peces, olas. Del mar espero barcos, peces, olas. Del cielo nada más que sol y viento. La lluvia, el arcoiris y el aliento. De la tierra no verme en ella a solas. Espero de la tierra no hacer colas ni así hormigar buscando mi sustento. Quiero en todo ganar el mil por ciento y pasármelo todo por las bolas. No quiero nada más que lo imposible. Yo, que modestia parte, lleno el mundo, el pez más grande y menos comestible. Hacer en paz la guerra a medio mundo y a la otra mitad indestructible. Plaga del pobre, horror del vagabundo.